Hola, muy buenas a todos. Aquí BMC en un nuevo vídeo de Fallout 4. Estamos buscando a Nick Valentine, un detective muy especial y que parece que tenemos que buscarle aquí. Así que sin más dilación, vamos a recoger toda la basura. Eso siempre. Y vamos a venir a Station Park Street. Vale, parece una antigua estación de... Vale, voy a mirar una cosa porque creo que se me han quitado otra vez los subtítulos o por lo menos no están saliendo. Sí, sí que están. Vale, igual es que estamos ahora. Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Mejor no dejes que la nueva chica se entere, porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada. Te pego. Eh, ahí hay algo. No me digas. A ver, Piper, por favor. Piper. Piper. Ojo, porque... A ver qué duro, eh. Necesito ayuda. Ha venido a por el detective. Cargáoslo. Sentido nada. Vale, chulémonos. Ataca por los flancos. Vamos a cambiar de arma. Me parece que va a ser necesario. Se acabó. De un tiro. Este arma es muy, muy, muy buena. Vale, se ha agotado el Radekis. ¿Dónde está este señor? Uy, es un necrófago. Se acabó. Se acabó. Vale, vamos a saquear mi función del 38. Genial. Uy, su fusil. Vale, vamos a cogerlo todo. Ya después si no tiraremos cosas. Pero bueno, de cualquier manera hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que Piper nos puede llevar... Cositas, si es que fuera necesario. Vale, vamos a volver a poner este arma. A ver, por aquí aparentemente no hay gran cosa. Una botella de alcohol o de aluminio. Vale. Vamos a saquear esta zona antes y después continuamos. Comida mogosa. Bueno, pues a lo mejor nos da... Cerámica. Cubo de basura. Paquete de cigarrillos. Escuba. Muy metálico. Por aquí no hay nada. Provoca tensiones. Es una trampa. Afortunadamente la hemos visto antes de... Abrir esto. Y aquí tenemos unos chicles. Una calabaza de plástico y un desatascado. Bueno, nada especial. Pero bueno. Limpiador Abraxo. Que por cierto salía en la serie de Fallout. Creo que metían a una persona en Limpiador Abraxo. O no, no. Era lo que conectaban al... Vale, ¿dónde la gasolina? Pues esto sirve para muchas cosas. De hecho, mira, ven aquí. Piper, ven, ven. Oye. Ven aquí, mira. ¿Ves toda esta chatarra que llevo? Ahora la vas a llevar tú. Vale, lo bueno es que creo que ya tengo el nivel de... Uy, se me... Estamos llenos. A ver. ¿Qué cosas podemos llevar a un es? Darquillero... Bajo de fuero. Casco de obra. Mira, el casco de obra. Toma, llévalo. Tú también. Hay que muchas de estas cosas las podríamos tirar. Aquí, aquí. Vale, luego si no, le quitamos cosas. Pero bueno, de momento. Que lleve todo esto ella. Ahí tienes. Vale, cerveza. Por aquí hay algo. Aparentemente no hay nada. Aquí hay un cubo de esmalte. Cógelo. Supongo que será acero, si no me sé. Y por aquí aparentemente nada más. Vale, fijaos que... Con la luz se ve un poco mejor. Sí que es verdad que se ve con este tono verde. Tan de fallout, pero bueno. Vale, a ver qué más tenemos. Vamos por aquí. Vale, entra. Por aquí en la parte de atrás. Aquí tenemos un señor necrófago. Vaso de agua. Estos son los platos que... Es que necesito... Básicamente... Lo que viene siendo... Cerámica. Entonces los platos me vienen bastante bien. Mira, le pongo chapas. Perdón, carillos. Le cojo todas estas latas. En la caja registradora. Parece que no hay nada por ahora. Por ahora. Y a ver qué tenemos aquí. Terminal. A ver qué nos dice el terminal. Comprar billetes. Función cancelada. Desconexión de terminal. La adquisición de fichas de metro por esta estación. Se interrumpirá automáticamente el 11 del 2 del 77. Coincidirá con el cierre de la estación. Dirija cualquier pregunta al encargado. Vale. Y para los empleados tenemos un aviso. Vale. Lamento informarle de que su estación, Park Street, será cerrada debido a un acuerdo de compra con Volte Corporation. En consecuencia, examinaremos nuestros registros y reasignaremos a nuestros valiosos empleados en diferentes estaciones y departamentos. El sistema automatizado debería identificar su nuevo destino. Ha sido reasignado a empleado despedido. Gracias. Esperamos seguir trabajando juntos durante muchos años. Maravilloso. Maravilloso. Ahí tenemos un reloj. Y aquí tenemos una puerta. A ver, aquí qué tenemos. Latas de aluminio. Bueno, ojalá siempre viene bien el aluminio. Y esto es cristal, supongo, ¿no? Supongo que sí. Por aquí no hay nada más. Vamos a abrir aquí. Vale, veis que poco a poco ya nos vamos haciendo con nuestra pequeña caja de horquillas. Vale, pegamento. Excelente. Fuego metálico. Mira, agua purificada. Chapas también vienen muy bien. Uy, si tenemos aquí otra caja. Mira, aquí hay tres chapas. Y cinta americana. Vale, vamos a por esta caja. Esto va a ser un poco más complicado, pero... Bueno, o puede que no, ¿eh? Bueno, no ha sido muy difícil, la verdad. Ya está. Vale. Excelente. Vale, vamos a recargar. Estaría bien recargar. Y vamos a continuar por aquí. Como acabo de saquearlo todo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un guardado rápido. Más que nada porque es que si acaban conmigo, que es relativamente sencillo, tendríamos que empezar desde el principio a saquearlo todo y eso haría que una de dos. El episodio sea más corto o dos. Dejemos el episodio directamente. Vale, podríamos dormir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dormir. Son las 2 pm. Duerme 8 horas. ¿Por qué? Porque me van a dar un buff hoy y vamos a subir más de nivel. Y eso nos viene bien porque... Ah, pues no. No nos ha subido... No nos ha salido el buff. Bueno, pues nada. Da igual. Uy, esto es también una trampa. Está plagado de trampas esto. Lamas y caballeros, tenemos que tener bastante cuidado. Ojo. Vale, vamos a hacer una cosa. Ponga ahí el... Esto porque... Vale, esto está pasando Piper. Y lo hemos dado. Vale, a ver. Si lo hubiéramos dado, al menos, lo hubiera estado bien. A ver. Nos están... Acabando. Vamos a entrar por aquí. Ahí. Ahí. Pensé que iba a recargar antes. Uno menos. Ojo el tirador legendario. Mientras Piper no cubre. Se acabó el tirador legendario. Vale. Vale, no sé si me lo he cargado. Este también creo que es un desaclaración. Vale, esto ahí. Vale, aquí hay uno. Otro menos. Vale, lo único vamos a cambiar. Vamos a usar este otro rifle que tenemos más munición. Es bastante peor. Eso sí. Vale, la pobre Piper está aquí tirada. Vale. Justo se pone... ¿Dónde llegas? A ver, Piper, por favor. Ahí hay algo. Ya, ya lo sé. ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? A ver, ¿dónde estás? Y otra vez Piper se mete en el medio. Maravilloso. Sigo de una pieza. Sigo de una pieza. Vale. Parece que... Están todos... Si lo necesitas, puedo llevar algo. Sí, sí, sí. No te preocupes que... Enseguida te doy cosas. Vale, pon esto. Vale, creo que esta munición y la del otro rifle es exactamente la misma. No obstante, no estoy 100% seguro. Vale, a ver qué encontramos por aquí. Vale. Era trozos de este señor. Tirador. Vale, sobre todo mucha munición y ropa que tampoco es tan importante. No, aquí hay cositas. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Agua ras. Cubo metálico. Cubo y whisky. Ah, por cierto. Vamos a tomarnos algo de comer. Pincho de iguana, por ejemplo. Dos. Y así vaciamos un poco. A ver, Piper, ven aquí. Ven, ven. Atención. Sí, sí. Vamos a seguir dándole chatarra. Y a ver si subimos de nivel y podemos meternos el bufo de Mulo. Porque nos vendría bastante bien. Por aquí hay un desatascador. Cubo metálico. Esto es lo bueno de llevar compañeros, básicamente. Podemos cargarles hasta el fin. De hecho hay un truquito para poder cargarles incluso más. Ya os lo enseño más adelante. Es tirar las cosas al suelo y decirle que las coge. Vale, llave combinada, martillo, bola. Eso de momento vamos a dejarlo. Lo que pasa es que estoy cogiendo, sí que es verdad. Uy, ¿y esto por qué está apagado? Ah, porque es un farol de estos que se puede coger. Vale. Estimulante y med X. Genial. Vale, ahora continuamos por ahí. Que supongo que será el camino. Aluminio. Siempre viene bien para mejorar armas. Y por aquí, ¿qué? ¿Hay algo? No hay nada. Aquí ya estuvimos. Por aquí. Vamos a mirar a ver si hay algo en este lado. Como veis es un túnel del metro. Un antiguo túnel del metro. Que aparentemente. Ha quedado inutilizado. Aquí tiene que haber algo. Disculpeante. Abierto. Bien. Bueno, para de X. Uy, pero ¿y esto? Ojo. Por ahí a algún lado se tiene que ir, ¿eh? Ya os lo adelanto. Mucho que saquear y que buscar por aquí. A ver, vente para acá. Mira. Cuántos trocitos tenemos de gente. Aquí más. Vale, otra vez lleno. Ven aquí, Piper. Atención. ¿A dónde? A ver, tenemos un montón de pistolas. De estas, estas van a ir todas al suelo, ¿eh? No, Piper no puede llevar más. Vale, a ver. Ven para acá. A ver, atuendo. Arnés. Dame los arneses. Dame los cueros estos de carretera. Estas máscaras de saldo también. Vale, pero estos trajes de tirantes y demás. Vamos a cogerlos y vamos a cogerlos y vamos a tirarlos. A ver, Arnés. ¿Dónde se tiraba? Ah, sulta. Vale. Todos estos trajes que van muy bien porque dan más carisma y demás. Pero valen poco y pesan mucho. Así que. Tirantes y pantalones. Sombrero hecho polvo. Suerte más uno. Bueno, pesa medio kilo y etc. Vale, llenar más. Vale, todas estas pistolas, tíralas. Que para nada vale todo esto. Y vamos a intentar ser... Vale, aquí tenemos. Gatillo fácil, cerrojo, tubo, rifle. Cuesta 25 menos de punto de oxidación. A ver, esto podría ser bueno. Bueno, hacer un rifle francotirador. Vale, lo demás lo dejamos aquí. Que no va a ser necesario. Venga, carne en lata. Genial. Me acaba de dar un susto Piper. Viéndolo ahí. Vale. Pensé que era un enemigo. Vale. Por aquí no hay nada. Grano afilado. Cógelo. Y más munición. También viene genial. Vale. Supongo que es por ahí. Así que antes de continuar. Vente para acá. A ver. ¿Qué tenemos? Con precaución. Porque puede que haya alguna trampa o algo. Ojo. Vale. Botella marrón. Resligerante vacío. Bueno. Supongo que será plast. No lo sé. Vale. Vamos a desbloquear esto. Ya toca que se rompa una artilla. Bueno. De momento parece que agua bien. Aquí hay un señor encerrado. Vaya. ¿Se activó? ¿O no llegó a activarse? Es una trampa. Sí, creo que se activó. Bueno, de acuerdo. Esta es la del arma. Vale. Agua sucia. Y aquí tenemos una caja fuerte. Destornillador. El cenicero. Cógelo. Vale. Lo demás me da un poco igual, creo yo. Vale. 12 bengalas. Bueno. Venga. Vamos a por la cerradura. Vale. Ya se ha roto la horquilla. Ya digo. Es lógico que se rompan. Más. Si eres como yo. Y vas a lo bruto. Sí. Chapa. Munición. Radaway. Y mira. Vale. Creo que podemos mejorarnos alguna parte del atuendo. A ver. A ver. Máscara de gas. Sí, pero llevo el sombrero, así que no. Vale. Pues llevamos una cosita pelín mejor que nos pueda ayudar un poco. Vale. Continuamos entonces para bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un guardado rápido. Más que nada. Por el tema del saqueo. Que es que me molestaría mucho perderlo. Uy. Mira. A ver si aquí tenemos algo. Vaso de chupito. A ver. Terminado. Comprar billetes. Aviso con empleados. Este. Empleado despedido. Vale. Supongo que es la misma que la del otro lado. ¿Para qué sirve esto? ¿El qué? ¿Para qué sirve el qué? Solo es basura. Ah, vale, vale, vale. Yo, yo. Qué narices es lo que has visto. Vale. Aquí hay un bidón de gasolina. Ojalá. Supongo que será acero. A mí me resulta útil todo, Piper. Ya me irás conociendo. Vale. El agua sucia y esto. Aunque no sea lo mejor del mundo. De momento lo podemos ir cogiendo. Porque sirve para curarse. Si lo convertimos en agua limpia. Vale. Ponte en oculto. Porque aquí ya. Hemos avanzado un buen trozo. Uy, mira. Modelo de señor bañoso. Eso se puede en coleccionar. Hay unos cuantos modelos, eh. Lo normal es que no salga nada. Pero a veces sí que salen cosas. Botella de anticongelante. Uy, mira. Una poco de cola. Una nuca cola. ¿Cuánto? Ya sabéis que me gusta coleccionarlas. Ojo. ¿Qué hemos encontrado? A ver, ahora aquí. De momento parece que no mucho. ¿Una salida? Sí. Back Bay. Tiene pinta de ser una salida esta. Ojo. Ahí hay alguien. Otra tántera de Voltec. Que nos da un oso de truche de arco. Vale. Vamos. Si no me ha... A ver, Per, no me han podido ver. De eso estoy seguro. Ahora. Oír. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres divertirme? Un oso de mi hijo. Vale, me carga. les hemos dado su merecido a este pobre señor basta de dientes igual vale para este pobre señor estaba aquí durmiendo y se despertó por nuestra culpa mala suerte que ha tenido si hubiera seguido durmiendo le hubiera ido mejor a ver y el otro donde cayó básicamente por por la munición no por otra cosa vale aquí vemos que se ha construido el refugio ahí lo que no sé si se terminó realmente de construir porque fijaos está aquí la maquinaria así que no sabría decir bueno vamos a entrar en el refugio refugio 114 bueno vamos a entrar en el refugio lo he dicho y es muy rápido vamos a entrar en el refugio 114 i primero salimos de un refugio y ahora entramos si no que hay alguien ya lo oigo hola amigo hay otro señor por aquí creo hola amigo vamos gastando balas como si no hubiera mañana pero bueno es lo que hay por cierto hemos subido de nivel tenemos aquí el otro nivel yo creo que nos vamos a coger el extra de pulo aquí lo tenemos más 25 al peso de carga y esto es muy útil así que sí la otra opción sería medicina si puedo ya no hasta el nivel 18 nada pues mulo venga a ver tenemos algo por aquí por ejemplo uy mira vamos a desbloquear esto además esto también ya sabéis bueno si no sabéis os lo digo yo nos da niveles se rompió me emocioné el problema es que está aquí así bien vale posible llave inglesa y pegamento mágico cinta americana que también viene bien por aquí en principio no veo nada más interesante puedo abrir esto uy requiere llave vale esto va a ser la salida ya os lo voy anticipando yo que eso va a ser la salida casi seguro a ver a ver qué hay por aquí paquete de cigarrillos bien conservados a ver qué tenemos aquí confidencial 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 tres veces lo dice confidencial se precisa autorización s4 de voltec sólo para empleados hola empleados después de muchos meses de preparativos y preliminares nos complace dar la bienvenida al personal técnico y científico de la nueva incorporación de la familia de voltec refugio 114 como vosotros estamos ansiosos porque nuestra nueva iniciativa de comienzo pero aún no podemos abrir esta enorme puerta mecánica para los nuevos residentes como habréis observado esta vez hemos subcontratado a un proveedor ajeno a voltec la construcción ya que aprovechamos un espacio único al reutilizar el antiguo metro de park street conseguiremos disminuir los costes de construcción y acortar los plazos esto encaja perfectamente en el experimento social de observación del refugio que se revelará en un futuro comunicado no obstante como consecuencia veremos mucho tráfico civil hasta que concluyan las obras de construcción depende de vosotros ayudar a mantener la seguridad del refugio 114 y su experimento de miradas curiosas que no cuenten con la debida autorización en boca cerrada no entran moscas por supuesto además de evitar despidos inmediatos y posibles investigaciones criminales bienvenidos a administración de por privado sólo para el personal científico advertencia este comunicado va dirigido exclusivamente a los miembros de la división científica del refugio 114 o al personal con el nivel de autorización necesario sl o más si no es su caso abandone este terminal de inmediato y comunique su infracción a un supervisor o miembro de seguridad deporte gracias división científica tal y como mencionamos en el informe del refugio 114 se alojarán miembros de alto rango de la administración local y estatal personas célebres empresarios y sus familias sus futuros moradores son conscientes de que él cohabitarán únicamente con otros miembros de la élite de boston sin embargo el lujo de este refugio se ha exagerado enormemente de cara a los residentes en lugar de ello varias familias elegidas al azar vivirán y dormirán en apartamentos de una habitación las comidas y los baños serán espacios compartidos y las comunidades serán mínimas además estamos entrevistando a varios candidatos para el puesto de supervisor nuestro objetivo es encontrar a alguien sin experiencia gubernamental ni en puestos de mandos y a poder ser con un fuerte rechazo a la autoridad desde recursos humanos nos informan que hay muchos candidatos viables al arrebatarles el lujo y la autoridad que estos grupos disfrutan en la superficie esperamos estudiar sus reacciones en situaciones de estrés por lo tanto rogamos en sucavar la autoridad del nuevo supervisor durante el experimento incluso especialmente si causa incomodidad física, vergüenza o dar niños a los residentes gracias a la administración de Voltec vale pues aquí tenemos entonces otro experimento más de Voltec ya sabéis que cada... y si no os lo cuento yo cada refugio era... uy traje del refugio 114 añadido genial cada refugio era un experimento para ver... mira una caja de Voltec genial bueno o no, da un poco igual era un experimento para observar a la humanidad en ciertos aspectos por ejemplo en este caso que es lo que nos comentaba que básicamente habían metido a gente con altos poderes adquisitivos gente influyente, gente de la alta suciedad en un refugio que básicamente iba a estar gobernado por prácticamente un indigente incluso alguien o un anarquista quizás alguien que bajo cualquier concepto ellos no decidirían que quieren tener ese bajo el mando vale, tengo una pregunta ¿por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de metro? este sitio es... de todo menos seguro porque no tenían pensado usarlo, idiota antes de la guerra siempre estábamos con estafas así hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada así mantienes a todos en nómina vale, básicamente nos han dicho que esto en principio no se pensaba usar y entiendo que uno de ellos es un necrófago por lo que acaba de decir vale si, ese es un necrófago excelente me alegra que sigas de una pieza vale, parece que no viene nadie mas vale, revisemos entonces por aquí a ver si encontramos algo que sea útil para nosotros pues mira RADX son unos botecitos que nos vienen muy bien para el tema de la radiación ¿qué será esto? ah, un control de fuego si, supongo que será por si hay un incendio encenderlo y que apague o quizás una manguera simplemente vale, coge el fusible ah, es un tubo de vacío pensé que eran fusibles, eh vale, ahí había unas horquillas siempre viene bien también y ya veréis como uno de estos señores era un necrófago este, ¿no? está mejor en nuestras manos desde luego ¿veis? este era un necrófago básicamente en chapa de botella entiendo que este era ya un mafioso antes de de la guerra y simplemente se hizo mafioso después ala, coge esto creo que me da un muelle o algo así vale, abrí guau, aquí hay un montón de peña uff uff ojo con este señor en cuanto salga disparamos a ver hay que pasar a las armas hay que pasar a las armas con tus golpes vale, si le diéramos estaría mejor, vale apúntala al otro le hemos robado a la pareja al otro barrio espiritual apúntala al otro lo que pasa es que no le veo que pasa es que no le veo Por aquí creo que hay otro Lo que pasa es que no le veo tampoco Ahora le veremos No, no sé dónde está Bueno, vamos a saquear Lo que haya que saquear Y cuando salga ya Ya hablaremos con él Uy, cemento El cemento nos viene genial De hecho, tuve que comprar Unos Pierna derecha de metal Reduce un 15% El daño en posición estática Vale, está bien, pero sin más Tuve que comprar un envío de cemento Para poder construirme cosas en retro Algún día os enseñaré Es un motorista Ya de inglesa Uy, Piper, me acabas de dar un susto Ya estaba preparándome para disparar A ver, pongo otra vez esta Este arma Que no creo yo que sea necesario Tener un arma mucho mejor La verdad A ver, el señor este que teníamos Ya no está No sé Se habrá ido Habrá ido a avisar a sus jefes O algo A ver, aquí hay un señor A ver, cogen los tallarines instantáneos Parece que no hay mucho más Para saquear por aquí Por aquí ya fui Por ahí Algo por aquí Un casco de minero Vale, a ver Ya llevo muchas cosas A ver, que puedo tirar Brazo derecho de metal Tira dos Con eso ya tenemos algo de De margen Pero tampoco mucho A ver, Piper, ven aquí Piper Atención ¿Qué puedo hacer? Comerciar conmigo ¿Buscas algo en concreto? No, realmente Solo quiero usarte De mula de carga A ver Vale, todas estas pequeñas cositas Parece que no Pero se les puede dar Vale, ahora ya no creo Que lleve nada más Aún le hemos endilgado Alguna cosa más Ya hemos bajado Bastante el peso Vale Uy, más bolsas De cemento Vale, es que estas bolsas De cemento Pesan bastante Pero a pesar de pesar bastante Es que nos rentan mucho Porque si no hay que comprarlas Vale, un casco de obra Aquí un señor Con un melón Y un teléfono Vale, coge el teléfono Me extraña que lleve Un teléfono encima La verdad Pero bueno Vale, a ver Entonces por aquí En principio Nada más Vale Avancemos pues Por aquí a la derecha ¿Eso de ahí atrás Es algo? Como que no Pero No, simplemente es una cosa blanca Arranca Vale Continuemos para bingo Salimos ahora por aquí Aquí nos lo marca directamente Vamos a hacer un guardado rápido Por lo que pudiera pasar De hecho Vamos a comer algo A ver Hay harines instantáneos Son 40 Y pincho de ardilla 40 Me vale Reponemos el 100% En la salud Y ni tan mal Y reducimos un poco el peso Que realmente Poco Vale Dame la placa Carleza Ojo Vale Supongo que al final Mira Os enseño Como se hace esto Vale A ver Que tengo por aquí Chatarro Lata de aceite usado Lata de pintura Llave combinada Llave inglesa A ver Que más tengo que pese por aquí Placa calefactora Refrigerante Dos teléfonos Me ha caído algo abajo Creo que sí Bueno Da igual Mira Atención Señala el camino Bueno Esto es un clásico Creo que lo estoy cogiendo yo O lo está cogiendo ella No Lo estoy cogiendo yo A ver Espérate Porque Igual lo han corregido Podría ser Perfectamente Que lo hayan corregido Pero antes Esto se podía hacer Perfectamente Llave combinada Lata de pintura Y las bolsas de cemento Si me las puedes llevar Sería excelente A ver Tú avísame No Creo que Ya no se puede hacer Que lo habrán corregido Pues es una pena Porque Era bastante útil Eh Piper Tienes hambre Estas cosas Me dan energía No No era eso Lo que quería Yo quería que hicieras algo Uy mira Si hay aquí Esto Caja de horquillas Oye ¿Qué tienes para mí? Vale Porque si se le puede mandar ir Pero no se le puede mandar coger O qué Pilla eso Ah vale Pilla eso Es un plan Vale es un plan Coge eso Ajá Coge eso Puedo hacerlo Pilla eso Hay que ponerse así Lejos Pilla eso Ya la verdad que no me ha Acordiaba que se hacía así Por supuesto Coge eso Ajá Pilla eso Es un plan ¿Veis? Y no se aplica Pilla eso Vale La restricción Vale Coge eso Puedo hacerlo Inventario Pilla eso Ajá Pilla eso Es un plan Coge eso Por supuesto Coge eso Puedo hacerlo Pilla eso Es un plan Pilla eso Por supuesto Coge eso Vale Vale nada Lo cojo yo Coge eso Ajá Creo que Por aquí hay algo más Pilla eso Puedo hacerlo Pilla eso Por supuesto A ver si coge las dos cosas No solo una Coge eso Ajá Vale Por lo pronto me sirve así A ver Le hemos cargado Con todo el Con todo el ¿Cómo se llama? Con todo el cemento Que era lo que más pasaba Así que Por aquí Sucia ratas Estoy de los nervios Vale a ver Podríamos bajar Por aquí A ver si soy capaz De no caerme Hasta abajo Porque abajo Y aparte Quiero cogerme esto Que se me cayó antes Saludos ¿Quieres ser tan feliz Como yo? Llame al 55533 Hola Piper ¿Cómo vas? ¿Cómo ha sido la caída para ti? Seguro que más dura que para mí Coge el teléfono Coge las horquillas Y por aquí Muchas horquillas Con lo cual Supongo que habrá Mucho que abrir A ver Terminal de Voltec A ver si nos cuentan algo más Hola empleados Vale Esto es exactamente Lo mismo que antes Y privado Sí Es lo mismo Pues no perdamos El tiempo ahí Y continuemos ¿Qué tal amigo? Vale No sé si es necesario Igual tenía que haber probado A ir por el otro lado Bueno Si no ya probaremos Uy un fusible Ahí se coge Lo otro A ver Por aquí en principio Uy mira Abraxo Abraxo Intacto ¿Qué es esto? Agua purificada Cógela Que el agua purificada Sirve para curarse ¿Será este el otro lado? No Podría ser A ver ¿Qué tenemos por aquí? Coge la bombilla Que tiene cobre Y lo demás Lo podemos dejar No creo que sea Ahí hay un señor ¿Quién es Dino? Me ha buscado todavía Piper De verdad Te tiras la vida Poniéndote delante De él ¿Qué es eso? A ver Vale Uno menos Puerta Puerta Cuerta Cuerta Vale Por cierto El agua De los De los refugios Cura Creo que ya lo dije En el primer episodio Pero Cura Y sobre todo Cura Sin necesidad De La máquina Esta es Pendedora De leche Yo siempre la Digo Y creo que Nunca A ver Agua purificada Es lo bueno De los Refugios Muchas cosas Siempre En muy buen Estado Ahora aquí Aparenta Un poco Vale Vale ¿Qué hace aquí Un señor metido? Parece como si Lo hubieran fabricado Ayer Si A ver Ten en cuenta Que estamos En un refugio Piper Es bastante Normal Y lógico Porque prácticamente No ha pasado El tiempo Para él Pegamento Mágico Y agua Raja Vaya Inglesa La dejamos ¿Qué es esto? ¿Qué se supone Que es esto? ¿Duchas? Ah Deben ser Las duchas Comunales No sé Si os dais cuenta Que leímos Acerca de ellas Si Tiene pinta De ser Las duchas Comunales Tiene toda La pinta ¿Y esto? Ah Los váteres Son los baños Comunales Aquí no hay nada Aquí hay un desatascador Que se puede quedar ahí Por aquí Más Lo mismo Mucho abraxo La verdad Llave combinada Me pareció ver Ajá Aquí Vale Aquí entramos No sé Me diría que no Porque no vi el agua Purificada Pero podría ser que sí Vale Entramos por aquí Viene por aquí Viene por este lado Nada por aquí Uy Requiere llave Imposible Vale Vale Vamos para afuera Por aquí aparentemente Nada Nada Alcometrónico Está vacío Supongo que es un Calendaplatus Sin más Vale Por aquí fue por donde Entramos Esto es la parte Inferior del comedor De donde estábamos Venga Para arriba Entonces Vámonos Para arriba Otra vez Nada 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 Uy Espérate Basta de laboratorio De Voltec Puerta corredera Avanzado Vamos a intentar Abrirlo Joder Abierto Bien Vale Uff Muchas cosas Piper Ven aquí Por favor Piper Le vamos a decir a ella Que lo coja todo Porque hay muchas cosas Que requiero Y que van a pesar Bastante Entonces Que lo lleve todo ella A ver Piper Por favor Oye Mira ven aquí Coge eso Si es un plan Por favor Llévalo a cabo Piper ¿Dónde naritas estás? Vale Pilla eso Pilla eso Puedo hacerlo Coge eso Vale Estos son cristales Así que tampoco Coge eso No creo que pueda llegar allí Si, si Si puedes Pruébalo Pilla eso No llego ahí ¿Cómo no vas a llegar? A ver Tira para allá Pilla eso Es un plan Venga Eso Y ahora que ya que estás ahí Coge eso Coge eso No veo como llegar allí Pilla eso Pilla eso Puedo hacerlo También Coge eso ¿Qué? ¿Se supone que debo teletransportarme hasta allí? Coge eso No creo que pueda llegar allí Mira pues nada Ya lo llevo yo Hala No vamos a perder más el tiempo Discutiendo tonterías Por aquí no hay nada Aquí aparentemente tampoco Aquí tenemos una bombilla Cógela Bueno la cojo yo Carne en lata Uy Diciendo el 45 Y aquí Van deja autoservicio Y vestido vaquero Que Como si no Para ahí hay otra cosa Para dormir Unos cartones De cigarrillos Vale Este es Dino Contraseña de la puerta Del supervisor Vale Dámelo Que me lo llevo Carpeta Y demás Vale Por aquí Ah Es por donde se baja Vale Nosotros entramos por esta puerta Si no me equivoco Vinimos aquí Atacamos a ese pobre señor Que no tenía culpa de nada Simplemente le dimos a tiro Nos lo cargamos Y ya Y ahora tenemos que subir Vale Pronto nos vamos a llenar otra vez Muy pronto Vale Desbloquea esta caja Fijaos cuántas orquillas Hemos consumido Vale a ver Si Genial Eh tú No sé quién eres Pero tenemos Tres minutos Antes de que se den cuenta De que el grandullón No va a volver Abre la puerta Vale Ese es Nick Valentine Fijaos eh Como es Igual no se ve demasiado bien Pero Abrir esta puerta Tienes que hackear El terminal Bueno O tengo la contraseña Si no Tomar número Su número es el 998 Espere su turno Y que el supervisor Hablara con usted Que tenga buen día Vale Vamos a anular controles De la puerta Mejor será Hola Este es Nick Valentine Ah Caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué venir hasta aquí Y poner tu vida en peligro Por un viejo detective privado? ¿Qué eres? ¿Qué? Eres Ya te lo he dicho Soy detective Mira Sé que la piel Y las piezas metálicas No tranquilizan Pero ahora mismo No importan Lo único que importa Es por qué te has tomado Tantas molestias Para liberarme Eh Pues mira Estoy buscando a Sean Mi hijo Son Ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé Quién se lo llevó Ni a dónde Un chaval desaparecido Soy tu hombre Aunque este No es el lugar adecuado Llevo varias semanas Encerrado aquí Resulta que a la hija fugada Que vine a buscar No la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito Del flaco Malone Y tiene muy mala leche Bueno Tú tienes problemas Y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí Y después hablamos Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a coger el cabezón De conversación Bien Todos los vendedores Tienen 100 chapas más Para negociar De forma permanente La banda de Malone No tenía ninguna relevancia Fue expulsada Fue expulsada del antiguo vecindario Por peces más gordos Hasta que encontraron este sitio No sé qué pasó No sé qué pasó con los propietarios anteriores Pero por aquí no viene nadie A cobrar el alquiler Es un refugio vacío Una guarida perfecta Vale Lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Y terminaremos en el siguiente O por lo menos saldremos de este lugar En el siguiente Muchas gracias a todos por acompañarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao